Se nos dio una encomienda en el día de ayer, tenemos que venir a Santana a compartir con los comunitarios de acá. Hoy vamos a hablar con el presidente de la Junta de Vecinos, Arkeli Arias, también con el vicepresidente de dicha junta sobre los problemas que aquejan a esta comunidad en el caso de la luz, de la basura, de algunos caminos vecinales que se anunciaron con bombos y platillos y naturalmente todo ha quedado ahí, no se ha hecho más nada. Pero yo quiero compartir con ellos, escucharlos a ellos con relación a las dificultades que está teniendo ahora mismo esta comunidad tan laboriosa de Santana. Arkeli, saludos y bienvenido. Bienvenido también a los caballeros. Sí, muy buenos días. Gracias por esta oportunidad. Gracias a ti por venir aquí hasta nuestra casa, nuestra comunidad, ya que es una comunidad que entendemos que está bien olvidada por los diferentes políticos. Por ejemplo, yo tengo un año reclamando lo que es el alumbrado de Santana. El alumbrado. Sí, el alumbrado. Porque día a día la gente sale de estos lugares a las 4 o las 5 de la mañana a tomar un transporte y qué está pasando con esas personas que hoy en día tienen miedo porque lo están atracando día a día. Tienen que salir completamente a oscura a coger el transporte y eso no es nada fácil. Por el otro lado, también tenemos lo que es la carretera del 5 de mañana, como se conoce, hasta llegar a Atos de Mana, que está en pésimas condiciones. Eso está deteriorado por ahí, ese asunto. Bueno, si tú llegas al puente de Mana, no sé cómo la gente todavía pasa por lo que es el puente de Mana, porque debajo del puente hay una tremenda cuenca donde el carril que queda, cuando pase un camión de esos, sea cargado de material, de vaca o de lo que sea, pues fácilmente puede derrumbar y veo que no nos están haciendo caso a los diferentes llamados que ya hemos hecho. Bueno, Arkeli, en el asunto del alumbrado que usted lo menciona, precisamente, ¿cómo se está comportando la energía eléctrica? O sea, ¿viene mucho? ¿Cuántas horas le dan de energía? ¿Qué tiempo se va? ¿Cómo resisten ustedes? Aproximadamente estamos recibiendo de luz de 4 a 5 horas, no más. ¿Solo eso? Solo eso. El que vive en este momento de la luz, por ejemplo, los talleres de soldadura, el que tiene la cafetería, el colmado, pues cuando tú le pides un refresco, se lo está tomando caliente. Y realmente eso es algo que nos está afectando en grande. Aparte de lo que es el alumbrado, que estamos cansados de pedírselo. Amable Ariti, te he mandado 40 cartas, no nos ha hecho caso. Ayúdanos con eso, danos el alumbrado y con lámparas de verdad, como las que pusieron en Villa Cerro. Por favor, nuestra gente lo están matando, lo están pullando, lo están lisiando, atracándolo día a día. Y no es posible que una comunidad tan productiva como es Santana, no tengan tan olvidado. Que yo entiendo que de Boca Chica para acá, una de las sesiones que más impuestos paga es Santana. Incluso la sesión de Santana es tan grande, que me atrevo a aportar que somos más grandes que los que pedernales. Esto debería de ser ya un distrito municipal, al paso que vamos, hace rato. Pero sin embargo, eso no se toma en cuenta. En el caso de los caminos vecinales, siguiendo ahí, ¿cuáles otros caminos, aparte del que usted mencionó, no se han intervenido aún? Por ejemplo, mira, este mismo camino, aquí yo tengo mi negocio, yo tengo este taller de mecánica, tengo mi casa de familia allí atrás, y este mismo camino tenemos un aproximado de 12 años, que solo las familias Arias, que somos nosotros, somos una familia muy numerosa, pues tomamos las riendas, como dicen, y pagamos nuestro gredal, pagamos un gredal, y por eso el camino hoy está en estas condiciones y realmente nos sirve. Si tú haces una observación, el camino está así en este momento, porque nosotros hemos hecho el arreglo. Por lo menos se puede caminar. Por lo menos se puede caminar, por lo menos se puede caminar, pero realmente no sirve. Y tú estás mirando aquí la parte mejor del camino, pero si seguimos hacia más adelante, pues realmente el que tiene su carro, están caminos de herradura todavía, cuando deberían de ser ya caminos de vehículos. Así es. Es lamentable. Así es. Vamos a escuchar también al vicepresidente de la Junta de Vecinos de acá, para que él nos siga abundando en algunos temas con relación también a la basura, que nos dicen que hay problemas serios con eso. Saludos. Sí, saludos, buenos días. Mi nombre es Damián Caravaggio. Sí, en calidad de vicepresidente de nuestra Junta de Vecinos Unido por el Cambio, aquí en Santana, estamos aquí luchando. Pero en primer lugar, quiero felicitar a la provincia altagraciana, saludando a cada persona que nos escucha por estos medios, ya que lo queremos a todos y queremos que en esta Navidad pues haya mucha precaución para que no hayan accidentes, no hayan frascasos, para que no haya quejas en el día de mañana. También queremos decirle que estamos acá en Santana pidiéndole a las autoridades pues que protejan la sesión de Santana, ya que es una sesión bien laboriosa y tenemos acá en Santana mucha deficiencia de lo que se llama los caminos. Mire, ese camino del Mamey hacia Ayaya, por ahí no se puede caminar, las piezas están demasiado caras, señores, ¿por qué no le pasa a Hongreda? Aunque sean estas Navidades, ahora está seco, pues no tenemos por qué mañana decir no, porque está lloviendo. Queremos que ustedes escuchen a uno, ¿verdad? Nosotros también queremos decirle a sí mismo, hemos estado mirando a la policía que ha dado su vuertecita, agradecemos a las autoridades, al coronel, que sí que así mismo sigue enviando a los policías para que nos den vueltas, porque la delincuencia cada día más se va abreviando más. Y nosotros queremos pues que ustedes como autoridades, pues que también se sientan orgullosos de poder tener una Santana, donde hay tantos hombres que trabajan en la madrugada para los hoteles, bregando con su carne, bregando de diferente manera trabajando. Queremos ver que Santana tenga otras mejores condiciones. ¿Qué es el caso de la basura? El caso de la basura, estamos tratando también eso, en estos días pues teníamos una reunión y estábamos planificando, porque en realidad no pasa el camión por acá, a veces, tiene el día de los sábados asignado y a veces no pasa, ya usted sabe qué tremendo caos, oye, cuando no pasa ese camión. Ahí está toda esa basura, toda la rega. Nosotros queremos que ojalá fuera, no solamente un solo día en la semana, porque la sesión de Santana es un lugar donde se merece, porque se lo merece, no porque yo lo pueda decir, sino porque se lo merece que las autoridades de Altagraciano hagan algo en favor de lo que se llama la sesión de Santana, la calle pésima, donde se han, usted sabe que esa carretera que se hizo desde Atos de Mana hasta acá el 5, esa carretera fue una carretera que se hizo un poco apresurada, porque lamentablemente acá tenemos la cosa que cuando viene la política es que las cosas se hacen corriendo, corriendo, pero no debe ser así. Debemos de hacer la cosa verdaderamente más al paso y con mejor calidad. Así que Dios bendiga a la provincia altagraciana y que escuchen los que puedan hacer algo por esto. Mi nombre es Damian Caravaggio, en calidad de vicepresidente aquí en la sesión de Santana. Muchísimas gracias, Arkele. Sí, muchísimas gracias, gracias por esta entrevista y ojalá que la autoridad competente pues venga en auxilio de Santana, ya que nos tiene un poquito olvidado. ¿Cómo no? Sí, se despide usted de Arkele Arias, presidente de la Junta de Vecinos, unido por el cambio. ¿Cómo no? Así es, compartimos con Arkele, también con Damian, presidente y vicepresidente, de igual forma de esta Junta de Vecinos de la comunidad de Santana. Ellos hacen el llamado a las autoridades a que vengan a intervenir en cuanto a lo que aquí se necesita, porque es una comunidad que elabora bastante a diario y de verdad que necesita la intervención de todos nosotros. Sigue en Yastv para Juntos al Mediodía.